Los accidentes laborales no son un juego y se tienen que tomar con responsabilidad. Un hecho de ese tipo ocurrió en las instalaciones del Colegio Nacional Santa del Mira de Víctor Larco, en la que un obrero de construcción se vio afectado. Cuando las cámaras de Hoy Noticias intentaron saber con claridad qué había pasado, los compañeros obreros del afectado intentaron minimizar el hecho y hasta entorpecer la labor periodística. Intentamos averiguar con personal del mismo centro educativo y encontramos la misma respuesta negativa. Algunos trabajadores de la obra que se realiza en el colegio se mostraron agresivos y amenazantes contra el trabajo periodístico. La pregunta aquí es, ¿qué querían ocultar? Después de unos minutos de atención del obrero accidentado, los bomberos lo pudieron trasladar al hospital regional. Se sabe que está estable y que se desplomó del techo de uno de los salones de la institución educativa. Al parecer estaba cambiando el tejado. ¿Se cayó del techo? ¿Del techo? Estaba sacando la teja, creo, ¿no? Parece que ya la ha pisado la mina, el térmico. Ya ha pisado y se ha venido. Afortunadamente el accidente no pasó a mayores, pero evidentemente en este caso primó los intereses personales de algunos obreros que el de estar pendientes por la salud de uno de sus compañeros. Vamos a estar grabando una situación de desgracia. Gracias.